...porque justamente lo están contaminando de construir. Hasta aquí se supone que llegaron los tres prófugos y que pasaron unas 48 horas. Pero eso no está confirmado, por eso la policía científica todavía está tratando de conseguir todo tipo de huellas, de rastros en este lugar para tratar de tener la certeza de si los investigadores lo suponen, el fiscal, Mariano Següero...